Perdón, Presidenta, es que luego no me quieres dar la palabra. Con mucho gusto a todos, y a todas. Muy bien. No mentir, no robar y no traicionar. Este es el discurso con el que la famosa 4T engaña abiertamente a las y los mexicanos. Hoy escuché al Presidente de la República autonombrarse con calidad moral para poder infringir la ley a su antojo y hacer uso de datos personales y privados como le acomode. Y es que hoy no vengo aquí para defender a nadie, pero sí a manifestar mi solidaridad con periodistas independientes y todo aquel que trabaje de manera honesta. Porque según el Presidente, ganar bien de manera honesta está mal. Porque tener dinero honestamente es inmoral. Pero qué ironía de la vida. El mismo Presidente aceptó hace unos días en su mañanera que su nuera tiene dinero. Desde hace dos semanas, en sus mañaneras, el Presidente de la República ha intentado justificar la vida de opulencia de uno de sus hijos. Y no se reprocha eso. No es el hecho de cómo puedan vivir o no. Lo que sí se señala es el doble discurso. Porque sí, sí se puede reprochar a todo aquel que levanta la voz haciendo uso de su derecho a la libertad de expresión. Aquello por lo que por muchos años, según el Presidente, peleaba. Y él es hoy quien se vuelve quien reprime el derecho a la libertad. Es muy preocupante que se incite al odio y no al diálogo. Porque retomó una de sus famosas frases. Que dijo Que se investigue Y en caso de ser culpable, que se castigue. Y en caso de no, que se pida una disculpa pública. Pero claro está que no se va a investigar y que no se va a hacer nada. Porque repito Por dos semanas los argumentos han sido inexistentes Y evadidas todos los cuestionamientos con temas sin relevancia. Durante ya varias semanas No hemos escuchado las cifras verdaderamente importantes Y que de verdad deberían estar dando a conocer. Como por ejemplo Que de enero de 2019 A noviembre de 2021 Los homicidios dolosos, violación Y robos a negocios Son los que más han incrementado En un 74, 59, 40 y 32 por ciento En comparación al gobierno anterior Durante este mandato también aumentaron El acoso sexual La violencia de género El narcomenudeo La violencia familiar Y los delitos contra la sociedad No hablemos del mal manejo de la pandemia De COVID Y el incremento de las y los ciudadanos En estado de pobreza Estas son las cifras que se deberían informar En las mañaneras Y dejar de tener monólogos de historia Que además son contadas a modo Y sí La popularidad del presidente es evidente Por hoy le quiero también informar A las y los ciudadanos de Quintana Roo Que nos ven Que los programas del bienestar Son una realidad No solo porque los propuso El partido Guinda Sino que también las y los diputados Del partido Acción Nacional Votaron a favor Para que sean una realidad Y es que no somos necios Y creemos que si es por el bienestar ciudadano Como dice Como decimos coloquialmente Órale Va Lo que sí tengo que cuestionar Es por qué dichos programas Son para manipular a la ciudadanía Poniendo a un ejecutivo federal Como un redentor Cuando no es así Es importante que las y los ciudadanos Sepan Que en los hospitales No hay medicamentos Porque fue muy fácil Quitar el seguro popular Que tenía amplia cobertura Para cambiarlo por instabi Que aún no funciona Que muchas mexicanas y mexicanos Aún no pueden acceder A los famosos programas Del bienestar Porque son manipulados a modo Por los que están De responsables de ahí Y los diputados Que estamos en los distritos Caminando y regresamos Lo sabemos Porque los ciudadanos Lo denuncian Se habla De que el gobierno De la 4T O de que en el gobierno De la 4T No hay corrupción Pero lo que se ve Es todo lo contrario Este gobierno Se caracteriza Por aplicar La famosa frase Conmigo O en mi contra Porque si te pasas a morena Tus pecados Son reivindicados Pero si haces un señalamiento De lo que se está haciendo mal Entonces eres condenado Y exhibido En cadena nacional Y es preocupante La falta de responsabilidad Que tiene el gobierno federal Pues si algo sale mal Muy mal Como por ejemplo Lo del Tren Maya Que pasó en Playa del Carmen Eso es culpa de todos Menos de quien es el responsable Ahí se las dejo Porque como integrante De la fracción parlamentaria De acción nacional En esta decimosexta legislatura Reconoceré lo que se haga bien Pero también Tengo la calidad moral Para señalar Lo que se está haciendo mal Muchas gracias Gracias